Marginales en la reacción del género del hip hop demostrando Uno los marginan en el acto cultural Conscientemente hacemos lo real, la cultura Somos reales, dedicados en nuestro ámbito Pero siempre marginados por otro tipo de ambiente Más conscientes seguimos dando fruto en lo musical La turmafia creando las dos con mi gente de la RC La basura está y la son mi clica, mi familia callejera Combatiendo el máximo con el arsenal de tonos musicales Marginales somos esquivos de la desunión Consciente de lo bueno y lo malo ¿Y qué pasa a nuestro alrededor? Mentalizado con la conciencia limpia Armando, ra, dejando pata El estilo callejero Me saco el sombrero Con mis compañeros En este arte va de perro Seguimos más sinceros Sinceros Yeah Marginal Consciente El humor Play Yeah Del 2020 Bra 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 Bra